Pues yo estuve preguntando en algunas clínicas y me convenció de esta, que no me daban expectativas como desorbitadas, que eran bastante realistas y eso me dio confianza. Llegué a través de un amigo, un amigo que ya se lo había hecho aquí, un amigo de un amigo, que me la recomendó porque su resultado fue bastante bueno y dije, bueno, pues voy a probar. Yo ya venía de una intervención previa, en la parte de atrás, porque yo estaba bastante caldo, y quería hacerme la parte de adelante. Sabía que era más delicado y por eso me iré en varias clínicas, porque es la parte que al final todo el mundo ve y la más importante. ¿Qué estamos hablando? Pues visualmente está claro, al menos toco cierta densidad. Obviamente no es como cuando tenía 15 años, pero noto que tengo pelo, que antes no. Y al tacto es increíble, al tacto yo me toco y antes tocaba carne y ya toco pelo. La verdad que sí, de hecho, ya dejé una reseña en Google porque me quedé bastante sorprendido con los resultados al poco tiempo, como que empezaba a ir bastante bien. Y el trato es increíble, siempre que tienes algún problema, pues solo tienes que hablar con Karen y ella te da cita presencial, no de estas que son por teleconferencia. y te resuelve tantas dudas y te da los medicamentos que te hacen falta, champús, etc. O sea que, inmejorable, vamos.